Son secretos de novelas y callas con su... ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? Muy buen lunes. Llegamos al día lunes, yo con toda la energía para comenzar el pecho argentino. Para comenzar esta semana con todo. Ya llegué con el clásico de la tarde de Canal 9. Mi canal que es Secretos de Novelas para contarte secretos. Adelanto de los próximos capítulos y ni hablar. Un material exclusivo. ¿De qué novela? De Pasión y Poder. La novela que es la próxima en irse de la pantalla de Canal 9. Estoy muy apurada. Sí, porque el día de lunes hay que ponerle el doble energía. Los patos están como... ¿Viste? Desperezándose. ¡Ay! ¿Les gustó? ¿Vieron? ¡Qué lindo! Sí, Rosa está como loca porque tiene una amiga que la billó, mirá, y le dijo... Ahí está. Medio parezco vaquillona, ¿no? ¿Con Cencerro? ¿Qué divide? ¿La General Paz para allá o para acá? No, para saber si... Bueno, no importa. Lista, ya está. Llegué el... ¿No entendiste? Ah, sí, claro. ¿Cómo no va a entender? ¡Pedro! ¡Ah, bueno, no importa! Viene re descansada hoy porque estuve todo el fin de semana echada, así, acobachada, tapada hasta acá. Así que vine re descansada. ¿Y cuál es el hashtag del día de hoy? Separaciones y divorcios. Pero no voy a empezar el día lunes con todo, viste, la energía que se dice, separación y divorcio. Uy, qué va la onda. No, yo no estoy acá para bajonearte, nada que ver. Son esas situaciones, viste, que se dan en la vida, que cualquiera, además de las separaciones y divorcio, ¿no? Pero viste, situaciones que vos decís, esto es una tragedia. Pero hay algo, un detalle, que la convierta en ridícula. Y ahí, la situación, si fuese en teatro, sería un grotesco, ¿no? La situación que vos decís, ¿de qué me estoy riendo? Pero ese detalle quiero que me cuentes. Bueno, hay despedida de solteras, pero hay despedida de casadas. Y por fin, me sacé el clavo encima. Ahí está. Así que el hashtag del día de hoy es separaciones y divorcio, pero quiero ese detalle que convierta en ridícula la situación. Escribime, arroba novela C9, arroba novela C9. Y además, el hashtag de todos los días, mi saludo en secretos. Vos lo querés, vos lo tenés. Acá tenemos los saluditos. ¡Ay, perfecto! Del día lunes para Jessica Salazar, para Franco y Josué, de Sarmiento San Juan. Y para Brandon Brisa y Carolina Curtelin. Para Esther Ferrari, que cumplió 57 años y ella quería festejarlo con nosotros. Dijo, por favor, carito, te lo pido, mandame un saludito. Vamos a seguir. Ahí está, perfecto. Bueno, tenemos la salida de la novela que abre la tarde de Canal 9. Me parece que mi amiga Roca Salvo no logró, ¿no? Que me cambiaran la... Tenemos a una Vanessa, la villana de Simplemente María, que tiene... Se ve obligada a llevar a su noviecete, este novio modelo perfecto, a cenar a su casa. Y algo va a ocurrir que esa cena se va a convertir en una pesadilla. Voy a ver a quién puedo coimear acá adentro. A ver si me cambian. Por Dios, Pedro, me cambian la hierba. Vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Uy, cómo está, muchacha italiana, viene a casarse. No, ustedes se preguntarán si logré algo con el tema del matecito. No, 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 para nada. Bueno, tenemos a una Sonia que le va a... Sí, así. ¿Sabés qué es esto? No sé, pero acá viene otro. Falta que haya un grillo acá adentro, además. Una polilla horrible. Bueno, además, como les decía, tenemos a una Sonia que le va a preguntar a su esposo, a Osvaldo, si realmente le gustaría darle un bisnieto a Eloisa. Claro, este chiquilín se va a convertir en el futuro ángeles, en el futuro heredero de toda esa fortuna. Día lunes, hoy comenzamos con toda la energía. No te olvides que el hashtag de hoy es separaciones y divorcios, pero me tenés que contar, eso es ridículo, ¿viste? Que a veces pasa que vos decís, pero ¿cómo me pudo pasar eso? Y convierte en una situación trágica en ridícula. Y además, el hashtag de todos los días, mi saludo en secretos, vos lo querés, vos lo tenés, para Marcela Altuna, para Sandra y su hija Stefi, para la abuela Hilda y Andrea de Sáenz Peña Chaco. ¡Ay, qué lejor! Y para Pau Ramírez, que dice que soy una genia, no como los choriplaneros estos que, mirá, no me hacen. Y otro adelanto que tengo para contarte de Muchacha Italiana Viene a Casarse, que aparece un papel falsificado. Y ese papel va a traer consigo una historia nueva, totalmente nueva, que empieza a suceder en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Sigamos disfrutando de esta tarde de lunes, yo vuelvo en un ratito nada más, con más secretos de novelas. Ahora sí, día lunes, a comenzar con toda la energía, a poner el pecho argentino. Yo por hoy no tengo nada más para mostrar, no tengo nada más para contar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil!